Creo que en los últimos años, bueno en realidad desde hace ya muchos años, se está cometiendo un error que es relativamente grave y es suponer por un lado que eso a lo que llamamos condicionamiento operante es algo muy sencillo, muy trivial, es algo por lo que me consta que en muchos lugares se pasa de puntillas a la hora de plantear acciones formativas. Suelen ser cosas que como que se despachan muy rápido, como que se da por hecho que es una cosa muy sencillita, muy intuitiva, muy fácil de entender. A día de hoy, no solamente nosotros sino que muchísimas especies de animales, realmente todas hasta donde sabemos, aprendamos de esta forma, aprendamos a través de este mecanismo. Pues yo vengo aquí hoy en buena medida a negar la mayor. Lo que vengo a poner sobre la mesa es algo que en los últimos años llevo observando y me refiero dentro de contextos de análisis de la conducta, son contextos donde a mí me preocupa que esto que voy a contar ocurra, que en el análisis de la conducta esta visión haya calado. Muy buenas, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Esta es Nifi para hablar de aburrimiento, ¿sabes? Con las horas de entretenimiento que ha proporcionado. Bueno, ahora en serio, muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a la organización por haberme invitado. La verdad es que estoy muy muy contento de poder contribuir a un evento como este, donde se está poniendo de manifiesto el interés que está suscitando el abordaje científico, como no podía ser de otra forma, de la psicología. Me alegra muchísimo haber visto algunas caras conocidas, otras que no conozco, gente muy joven que está subiéndose a este carro, que yo creo que es un carro al que hay que subirse. Yo vengo hoy aquí a hablar de algo sobre lo que llevo ya un tiempo pensando. Ya la verdad es que últimamente he dedicado mucho tiempo, no sé cómo, porque no sé cómo lo he conseguido, pero he dedicado mucho tiempo a pensar algunas cuestiones. Es algo que últimamente cada vez puedo hacer menos, quizá por las circunstancias vitales, no solo mías, sino que a nivel social se están desencadenando. En los últimos años cada vez vamos más rápido para todo, cada vez es más difícil pararse a pensar, pararse a reflexionar cosas que son importantes. Y como no podía ser de otra forma, yo he pensado mucho sobre cuestiones que tienen que ver con el análisis de la conducta, que es prácticamente lo único de lo que sé algo en esta vida, y más en concreto con el condicionamiento operante, que es algo que entiendo que a la mayoría de los aquí presentes les resulta familiar, les resulta cercano. En este contexto, creo que en los últimos años, bueno en realidad desde hace ya muchos años, se está cometiendo un error que es relativamente grave, y es suponer por un lado que eso a lo que llamamos condicionamiento operante es algo muy sencillo, muy trivial, es algo por lo que me consta que en muchos lugares se pasa de puntillas a la hora de plantear acciones formativas. Suelen ser cosas que como que se despachan muy rápido, como que se da por hecho, que es una cosa muy sencillita, muy intuitiva, muy fácil de entender. No es que sea una cosa realmente difícil de entender, pero sí que es cierto que creo que se ha abusado en buena medida de esta visión excesivamente estrecha, es una visión que quizá ha comprimido en exceso eso a lo que llamamos condicionamiento operante. Fijaos que en la charla, dentro del título, viene el término hedonismo, seguramente muchos de vosotros entendéis por qué aparece este término en un contexto en el que vamos a hablar de condicionamiento operante. Para el que no lo sepa, el condicionamiento operante es un mecanismo de aprendizaje, un mecanismo probablemente seleccionado por la evolución, por su ventaja adaptativa que proporciona, por la ventaja adaptativa que proporciona aprender de esta forma frente a aprender de otras maneras. Probablemente eso esté detrás del hecho de que a día de hoy, no solamente nosotros, sino que muchísimas especies de animales, realmente todas hasta donde sabemos, aprendamos de esta forma, aprendamos a través de este mecanismo. ¿Qué diferencia este mecanismo de otros? Pues que es un mecanismo a través del cual se adquieren nuevas conductas, se eliminan o se reduce la probabilidad de emisión de otras conductas o incluso se aprende a emitirlas en contextos diferentes en función de principalmente, pero no exclusivamente, las consecuencias que siguen a la emisión de este tipo de respuestas. Dicho así, pues no parece tan tan complicado. Hay muchas de las cosas que hacemos en nuestro día a día que tienen consecuencias y esas consecuencias tienen la capacidad de modificar la probabilidad con la que en el futuro nos vamos a comportar de esta forma o nos vamos a comportar de maneras diferentes. Hasta aquí todo bien. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde quizá desde hace ya muchos años, quizá, de hecho, desde siempre, ha predominado una visión tremendamente dualista acerca de particularmente el ser humano y sobre todo de su conducta, de lo que hacemos, de lo que en definitiva somos, que diría cualquier conductista de pro. Realmente nos resulta muy intuitivo pensar que aquellas cosas que hacemos y que las hacemos con mucha probabilidad, aquello que tendemos a repetir con mucha frecuencia en nuestro día a día, son cosas que en el pasado nos han conllevado consecuencias que podríamos etiquetar como algo así como agradables. Circula mucho a nivel social la idea de que las cosas que nos gustan las tendemos a repetir, las cosas que no nos gustan o que incluso nos disgustan directamente son cosas que tendemos a dejar de hacer o que tendemos a hacer cada vez menos en los contextos donde se producen ese tipo de consecuencias. Esto es algo que seguramente nos resulta muy familiar. Es algo que, de hecho, se enseña en muchas facultades de psicología como la definición del condicionamiento operante. Se llega a reducir tanto lo que es el condicionamiento operante que a menudo, de hecho, las definiciones tal cual. El condicionamiento operante consiste en hacer cosas que nos repercuten de alguna manera consecuencias que podemos considerar agradables o hacer cosas que nos repercuten consecuencias que podemos considerar desagradables. Estos términos, por tanto, agradables, desagradables, son términos que siempre están, de alguna forma, sobrevolando todo aquello que tiene que ver con el condicionamiento operante y lo lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo. Ya la filosofía hedonista, en buena medida, puso esto sobre la mesa, cómo se supone que tratamos de buscar eso a lo que llamamos placer, evitar el dolor y este tipo de cuestiones. Pues yo vengo aquí, hoy, en buena medida, a negar la mayor. No vengo a decir, ni mucho menos, que no sea importante tener en cuenta para un psicólogo, para un analista de la conducta más en concreto, la manera en que nos sentimos, no digo que no sea importante y que no tenga nada que ver en nuestro comportamiento el cómo nos sentimos en diferentes situaciones. Lo que sí vengo a decir es que no es eso lo que define al condicionamiento operante. Lo que vengo a poner sobre la mesa es algo que en los últimos años llevo observando, y me refiero dentro de contextos de análisis de la conducta, que son contextos donde a mí me preocupa que esto que voy a contar ocurra. No me preocupa tanto que esto ocurra fuera, en personas que son ajenas a la psicología, o en personas, esto me preocupa un poco más, pero no tanto, que están dentro de la psicología, pero que no podemos considerar dentro del análisis de la conducta. Pero sí me preocupa que en el análisis de la conducta esta visión haya calado. En el año 1898, si no recuerdo mal, Edward Lee Zondike, psicólogo a quien probablemente conozcáis, de oídas, evidentemente, ya dijo una serie de cuestiones que están muy relacionadas con esto que estoy diciendo, y fue, hasta donde sabemos, el primer acercamiento serio, que puede considerarse ya riguroso, científico, a eso a lo que a día de hoy llamamos condicionamiento operante. Zondike llevó a cabo un montón de experimentos diferentes, uno de los más famosos fue, o unos de los más famosos fue, los que llevó a cabo con gatos como sujetos experimentales, esos experimentos donde Zondike situaba a los animales dentro de una caja de madera, no enseñaba a los animales nada que tuviera que ver con estar dentro de esa caja, y lo único que hacía era deprivar a estos animales de comida, relativamente, les hacía pasar un poquito de hambre, situaba unos trocitos de comida fuera de la caja, el animal estaba encerrado dentro, y se limitaba, se limitaba no quiero decir que sea algo malo, porque de hecho una de las cosas buenas que aportó Zondike ahí fue sencillez desde el punto de vista procedimental y elegancia a nivel científico, pero en este sentido se limitaba a contar, contabilizar el tiempo que los animales tardaban en salir de la caja. De alguna forma, intuitiva, ya dábamos por hecho que esos animales, a medida que iban consiguiendo salir de la caja y acceder a esa comida, de cara al futuro iban cada vez a ir tardando menos en salir de esa caja. Esta idea era muy intuitiva, no hacía falta probablemente hacer ciencia al respecto para poder predecir lo que iba a ocurrir. Spoiler, los animales salían de la caja, tardaban al principio del orden de cinco minutos en promedio en poder salir, hacían todo tipo de cosas hasta que conseguían salir y acceder a la comida, y según iban transcurriendo las diferentes sesiones, íbamos avanzando, los animales podemos presumir que iban aprendiendo, y de esta forma cada vez iban tardando menos. Zondike aquí se dedicó a registrar por primera vez, hasta donde sabemos, comportamiento operante de una manera exhaustiva. Pero las interpretaciones que Zondike sacó acerca de este tipo de estudios, si bien es cierto que son válidas, y que de hecho tuvieron y siguen teniendo mucha relevancia, porque de alguna forma Zondike todo esto lo recopiló, si no recuerdo mal, en el año 1911, en una obra cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, era algo así como Inteligencia Animal, y no me acuerdo cómo seguía, era más largo el título. Zondike aquí recapituló lo que él mismo denominó la ley del efecto, ley del efecto que dice algo así como que entre varias respuestas que se dan en una situación concreta, se conectan a la situación con mayor firmeza, aquellas respuestas que vayan seguidas de inmediato por lo que él denominó la satisfacción del animal. De tal manera que estamos en una situación, la que sea, el animal está haciendo muchas cosas diferentes, y en función de cuánto desatisfecho queda el animal, dependiendo de lo que haya hecho previamente, así con mayor probabilidad esas respuestas quedarán más firmemente conectadas a ese tipo de situaciones, lo cual se debería traducir en que en el futuro, cuando el animal se vuelva a exponer a esas situaciones, haga eso con mucha probabilidad y no otras cosas, haga aquello que en el pasado le permitió acceder a ese estado de lo que él llamaba satisfacción. Zondike también hacía referencia explícita a aquellas respuestas que no iban seguidas de satisfacción o que iban seguidas de lo que él mismo denominaba los annoyers, que serían algo así como estímulos molestos, a día de hoy muchos lo llamarían por desgracia aversivos, pero este es un cajón que abriré ahora dentro de un rato. ¿Cuál es el problema con esta definición que Zondike dio desde un principio? Bueno, más que definición con esta ley que enunció, que insisto, tiene su validez a nivel empírico. El problema es doble. Por un lado, el elemento relativo a la conexión. Zondike hablaba de respuestas que se conectan con situaciones, no es un término del todo operativizado. Es verdad que más adelante el propio Zondike desarrolló ese concepto, hizo alusión explícita a la probabilidad de que se dieran las respuestas. Pero hay un elemento, un segundo elemento que es todavía más problemático que el anterior y que fue el que, en mi opinión, constituyó una de las mayores revoluciones que ha habido a nivel científico en la historia de la psicología. Zondike, como acabo de mencionar, hacía alusión explícita y daba una importancia capital a lo que él llamaba la satisfacción. Para Zondike era condición sine qua non que el animal accediera a un estado de satisfacción, emocional o como lo queramos llamar, para que pudiese aprender en estos términos. Aproximadamente, entre 30 y 40 años más tarde, llega Skinner, a quien entiendo que todos conocéis, aunque sea de nuevo de oídas. Reconceptualiza muchas de las cuestiones que Zondike había puesto sobre la mesa años atrás. Concretamente, en el año 1938, Skinner publicó una de sus grandes obras, uno de sus libros más citados, más utilizados, más recordados, que fue La conducta de los organismos, cuya lectura, por cierto, recomiendo mucho, aunque haya pasado casi un siglo de su publicación. Skinner aquí ya empieza a plantear cosas interesantes que se materializan, sin duda, años más tarde, concretamente a partir del año 45, y muy especialmente en el año 53, que es cuando se publica otra de sus grandes obras, que es Ciencia y Conducta Humana. Skinner ya, de alguna forma, se distancia de una manera muy explícita y muy clara de las consideraciones que hasta ese momento había en torno a la conducta operante, a lo que a día de hoy llamamos conducta operante. Skinner, al principio de su carrera, entendía la conducta, hablo de los años 30, a principios mediados de los años 30, entendía toda la conducta como conducta refleja. Skinner estaba muy influenciado por los fisiólogos de la época, no solamente Pavlov, sino que Loeb y muchos otros, que estaban haciendo fisiología, que estaban muy relacionados con la escuela reflexológica rusa, que estaban muy interesados en el estudio del sistema nervioso, los reflejos, etc. Y no es hasta finales de los años 30 que Skinner ya empieza a hacer distinciones, empieza a ver que hay comportamientos que no son exactamente iguales que esas respuestas reflejas que llevaban mucho tiempo analizándose. Es ahí cuando se empieza a hablar de la operante, un poquito más adelante, y cuando se empieza a hacer hincapié en cómo las consecuencias, cómo los estímulos que funcionan de manera consecuente, tienen algún tipo de poder sobre el comportamiento, en la medida en que lo influyen, influyen su probabilidad de emisión de cara al futuro en situaciones similares. Bien, Skinner enunció algo así como lo que podemos llamar a día de hoy la ley del reforzamiento, según la cual establecía, más o menos, no lo voy a decir literalmente, aunque espero que casi, que toda conducta que es reforzada aumenta su probabilidad de emisión en el futuro en situaciones parecidas, mientras que dicha probabilidad disminuye en caso de que la conducta o bien no sea reforzada o bien incluso sea castigada. Fijaos que aquí Skinner hace dos cosas muy importantes. La primera, hacer alusión explícita y directa, de nuevo, al concepto de probabilidad. Es un concepto, si me permitís, quizá no solamente necesario, sino probablemente, valga la redundancia, uno de los más importantes en ciencia, el concepto de probabilidad. Puede que sea uno de los conceptos más mal interpretados, peor divulgados y peor comprendidos a nivel social de todos los que existen. Y es un elemento que debería ser central en la ciencia, el concepto de la probabilidad, especialmente, aunque no solo cuando hablamos de conducta, y muy, muy, muy especialmente cuando hablamos de conducta operante. Entonces, Skinner aquí ya no habla de conexiones entre estímulos y respuestas. No fue Skinner quien consideraba al organismo como algo que se limitaba a conectar estímulos y respuestas. Fue Zondike. Zondike fue un autor conexionista, no fue un autor conductista. Skinner planteaba un modelo a nivel teórico bastante distinto. Un modelo que, en el paso de los años, terminó por ser considerado un modelo seleccionista. De esto quizá hablaré un poquito más en profundidad después. En este sentido, Skinner no solamente señala a la probabilidad como un elemento indispensable, como un elemento que tiene que ser central en una ley científica máxima de estas características, sino que, si os fijáis, a la hora de hablar y de introducir, por tanto, nuevos términos, como son reforzar, castigar, está evitando hablar explícitamente de satisfacción. Está tratando de solventar ese problema que se derivaba del enunciado que previamente Zondike había puesto sobre la mesa. Para Skinner, el elemento relativo a la satisfacción no es un elemento necesario para definir lo que ocurre en una situación de condicionamiento operante. Esto, por supuesto, como no puede ser de otra forma, habiendo conductistas, y en este caso radicales de por medio, no estuvo exento de polémica. Hubo quien, a partir de ese mismo momento, ya empezó a considerar que Skinner dejaba de lado lo emocional. Fíjate, no tiene en cuenta la satisfacción, no es importante lo bien o mal que se sienta alguien a la hora de aprender. De alguna forma, todo este malentendido que en buena medida se ha mantenido hasta día de hoy, hasta nuestros días, fue un malentendido cuya base en realidad está en un sitio totalmente diferente de donde habitualmente se piensa. O sea, la base de lo que Skinner quería decir ahí no era evidentemente que la satisfacción no es un elemento importante o sea algo que no exista. Skinner no negó que un gato pueda experimentar satisfacción cuando accede a la comida. Seguramente todos estamos de acuerdo de que por lo general así será, salvando alguna situación excepcional. Lo que es evidente es que no debería ser un elemento que determine si el comportamiento y mejor dicho, en este caso, si el aprendizaje está teniendo lugar. Mal vamos si para determinar si está funcionando si está operando el condicionamiento operante necesitamos comprobar si el individuo está experimentando estados de satisfacción. Fijaos que lo que estoy diciendo ahora mismo no es nuevo. En realidad es la polémica y el viejo problema de siempre. Si cuando hacemos algo, si cuando nos comportamos, es necesario que previamente hayamos sentido algo, hayamos pensado algo. Esta visión que tiene un origen claramente dualista y que a día de hoy es muy imperante a nivel social. Seguimos considerando que para comportarnos, que para aprender, previamente hemos tenido que sentir. Yo me siento bien y como me estoy sintiendo bien hago lo que sea. De tal manera que se sigue perpetuando la idea esa de la conducta manifiesta. De tal manera lo que hace es sacar afuera cosas que se están produciendo dentro. Es el mismo problema de siempre. ¿Y a dónde quiero llegar yo con esto? Pues que incluso en manuales de psicología del aprendizaje, muchos de ellos que se redactan y se defienden bajo una perspectiva de análisis de la conducta, se tienen en cuenta estos elementos para definir el condicionamiento operante. Seguramente a muchos os resulte familiar la definición de reforzamiento positivo establecida como aquel procedimiento operante, ese arreglo de contingencias operantes, donde a través de una contingencia positiva entre una respuesta y un estímulo apetitivo, aumenta de cara al futuro la probabilidad de emisión de esa respuesta. Seguramente no he dicho nada que os choque y sin embargo he introducido un elemento que es tremendamente problemático en mi opinión, que es el término apetitivo. Lo mismo sucedería con el término aversivo, si hablásemos de, por ejemplo, procedimientos de reforzamiento negativo o si hablásemos de procedimientos, por ejemplo, de castigo positivo, donde a día de hoy se sigue considerando por parte de muchos analistas de la conducta que debe participar estimulación aversiva para que estos procedimientos tengan lugar. Se asume que es necesario, se asume que si alguien va a aprender a través de reforzamiento positivo va a obtener consecuencias que le gustan, que le agradan. De hecho, se utiliza el término apetitivo mal al menos en un doble sentido que yo sepa. El primero es porque los estímulos apetitivos en realidad son estímulos incondicionados, son estímulos que tienen una función que consiste en que son capaces de licitar respuestas reflejas de aproximación hacia la fuente estimular que ha sido seleccionada por la evolución. Si no vamos a hacer referencia a la función incondicionada que tiene un estímulo, entonces, simple y llanamente, no tiene sentido llamarlo apetitivo. El término apetitivo no es un sinónimo de agradable, no debería serlo, al menos en un contexto técnico de análisis de la conducta. El término apetitivo implica otras cosas. Hay muchos estímulos, de hecho, ante los que nos podemos exponer y que podemos experimentar de manera tremendamente agradable, que técnicamente no podemos considerar apetitivos porque no son estímulos incondicionados. Si alguien, por ejemplo, disfruta mucho de una canción, podemos decir en términos coloquiales que ese estímulo es apetitivo para esa persona, todos nos vamos a entender, pero técnicamente es incorrecto. Ese estímulo, lo que está siendo para esa persona en ese momento es agradable. No es apetitivo porque hasta donde yo sé las canciones no han tenido un papel crucial en la supervivencia de la especie y por lo tanto no tienen la capacidad innata de licitar respuestas de aproximación. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. Lo que estoy queriendo decir es que tenemos dos problemas. Uno, llamamos apetitivo a lo agradable, cosa que, como acabo de señalar, es cuestionable desde el punto de vista técnico. Y dos, consideramos que lo agradable es requisito indispensable para que se pueda aprender a través de condicionamiento operante. estamos por tanto en muchos casos desde el propio análisis de la conducta perpetuando esa idea que es profundamente mentalista que ya en su día puso de manifiesto Zorndike desde una aproximación diferente de que para que hagamos cosas tienen que gustarnos. Y en mi opinión siento deciros que quizá estamos estrechando demasiado el ámbito de actuación del condicionamiento operante que es algo tremendamente importante. Yo puedo entender e incluso compartir en algunos casos que en determinados contextos se ponga esta cuestión sobre la mesa y se le dé mucha importancia por ejemplo se me ocurre un terapeuta yo ni soy terapeuta ni pretendo ser experto en esto pero se me ocurre que un terapeuta puede darle mucha importancia a estas cuestiones porque desde el punto de vista aplicado la tiene el tratar de identificar por ejemplo potenciales reforzadores que por lo general cuando se trabaja a lo mejor en una consulta o en otro contexto parecido van a ser estímulos de los que la persona va a disfrutar con lo que la persona se va a sentir bien etcétera yo por ejemplo que tengo mucha dedicación a temas de entrenamiento de animales no humanos en este caso cuando queremos buscar potenciales reforzadores para el comportamiento de estos animales lógicamente empezamos buscando dentro de aquellos estímulos que resultan atractivos vamos a decirlo así para ese animal que sospechamos que son estímulos de los que disfrutan que los experimentan de forma agradable por supuesto ahí está la importancia a nivel aplicado lo que yo quiero decir es que no es esto lo que los define como reforzadores es decir el hecho de que algo nos guste no lo convierte en un reforzador y lo que es más importante el hecho de que algo funcione como un reforzador no implica que ese algo nos guste fijaos que si esto fuera así la vida se reduciría a hacer lo que nos gusta y no hacer lo que no nos gusta yo no sé si en vuestro caso es así en el mío no lo es y desde luego habría que plantearse por qué ¿cuántas cosas de las que hacéis a lo largo del día en vuestra vida cotidiana os hacen sentir muy bien de verdad muy bien que digáis uff que bien esto ha sido impresionante algunas sí seguramente ¿no? cuantas más seguramente mejor pero probablemente no todas y sin embargo aprendéis sin embargo muchas de esas cosas las hacéis con mucha probabilidad por lo tanto podemos presumir que hay ciertos fenómenos de reforzamiento asociados ¿no? en el proceso cuando a mí por ejemplo me suena el móvil y me llama alguna persona y me da alguna información que yo necesito ¿no? para llevar a cabo un trabajo o para lo que sea o para darme un recado que le tengo que dar a otra persona pues probablemente el hecho de que yo coja el teléfono y escuche al otro lado una voz de otra persona diciéndome cosas diciéndome información que es relevante sea suficiente como para que en el futuro sea muy probable que cuando me vuelva a sonar el teléfono y ponga ese nombre lo vuelva a coger es decir por definición probablemente se ha reforzado mi comportamiento en este caso de coger el móvil cuando me llama determinada persona es necesario que yo me haya tenido que sentir muy bien es necesario que la voz que yo he escuchado al otro lado sea técnicamente apetitiva es necesario que sea agradable ni muchísimo menos lo que es necesario probablemente y por ahí va el enfoque seleccionista que Skinner ya empezó a plantear muy especialmente en los años 70 incluso 80 lo que es necesario probablemente es que esa estimulación consecuente que se presenta de manera contingente a nuestro comportamiento nos permita lo que llamaríamos un buen nivel de ajuste al medio creo que se nos ha olvidado el concepto de ajuste y es un concepto tremendamente relevante cuando hablamos de condicionamiento operante las cosas que funcionan como estímulos reforzadores las cosas que por tanto terminan seleccionando algunas de nuestras respuestas en detrimento de otras son estímulos son contextos que por lo general nos proporcionan un alto grado de ajuste con respecto a las demandas del medio en ese contexto esta quizás sea la clave y no tanto el sentirse bien imaginaos que alguien llega a su casa y por ejemplo su pareja le pregunta ¿qué tal el día? no te lo vas a creer esta mañana me ha llamado una persona por teléfono y cuando lo he cogido me ha dado un recado para que se lo dé a otra persona ha sido muy interesante no tengo palabras todavía no sé cómo expresar esa tremenda emoción esa sensación de satisfacción tan tremenda que he experimentado pues no necesariamente no es eso lo que lo define y creo que es importante porque si restringimos eso a lo que llamamos condicionamiento operante a situaciones donde participan efectivamente estímulos que podemos considerar agradables o desagradables vamos a ser capaces de analizar muy bien muchas situaciones porque sin duda muchas veces es así pero se nos va a quedar sin analizar una parte muy importante de toda la película que son todas aquellas situaciones donde alguien se comporta de forma operante y las consecuencias que participan no son ni particularmente agradables ni particularmente desagradables entonces lo que sobre todo quiero dejar aquí como mensaje en este sentido es que si consideramos que necesitamos hablar de estimulación agradable o desagradable para poder hablar propiamente de condicionamiento operante yo no digo que esto sea un error no digo que no sea así no digo que no tenga nada que ver digo que al menos desde una perspectiva de análisis de la conducta esto no debería considerarse así fijaos que si yo defino como previamente dije el reforzamiento positivo como ese procedimiento que redunda en un aumento en la probabilidad de emisión de la respuesta en situaciones similares a través de una contingencia positiva entre la respuesta y un estímulo apetitivo o estimulación apetitiva estoy haciendo alusión a tres elementos para definir un procedimiento operante estoy haciendo alusión a que uno tiene que aumentar la probabilidad de emisión de la respuesta esto es correcto esto es parte de la definición de un procedimiento operante y así debe ser dos estoy haciendo alusión a la relación de contingencia que a nivel matemático mantiene una respuesta con su consecuencia esto también es correcto y esto es lo que de hecho determina que el procedimiento ya sea reforzamiento castigo sea positivo o negativo y tres estoy haciendo alusión a la naturaleza de la consecuencia estoy por tanto diciendo que necesitamos saber cuál es la naturaleza de la consecuencia en esos términos para poder determinar cuál es el procedimiento operante que está teniendo lugar y esto es problemático al menos por dos razones una ya la he dicho antes porque asumimos que para que haya aprendizaje uno se tiene que sentir o muy bien o muy mal cosa que hasta donde sabemos no está explorado y si lo está probablemente no sea cierto y dos porque estamos utilizando tres elementos o tres pasos para poder definir un procedimiento operante cuando en realidad podemos hacerlo a través de solamente dos os aseguro que un procedimiento operante puede determinarse es decir podemos saber si el procedimiento que principalmente está teniendo lugar en un determinado momento es reforzamiento positivo o negativo castigo positivo o negativo simplemente atendiendo a dos elementos que son uno que pasa con la probabilidad de emisión de la respuesta de cara al futuro y dos cómo es la relación de contingencia que mantiene la respuesta con esa consecuencia en términos matemáticos si uno sabe estas dos cuestiones ya tiene claro cuál es el procedimiento porque no hay equivocación o sea el cruce es muy evidente es dos por dos si sabemos que la probabilidad de emisión de la respuesta aumenta reforzamiento si disminuye castigo si la relación de contingencia es positiva es decir es mayor que cero reforzamiento o castigo positivo si la relación de contingencia es menor que cero entonces hablaremos de reforzamiento o castigo negativo con esos dos elementos tenemos por tanto la información suficiente para poder determinar lo que está ocurriendo en nuestras manos queda introducir uno más que en el mejor de los casos lo que nos aporta es ruido y en el peor lo que hace es apartarnos de una visión mucho más apegada mucho más ajustada a la realidad de lo que es o debería ser o deberíamos entender que es mejor dicho el condicionamiento operante no sé si os habré convencido pero si al menos os he hecho pensar y si esto sirve para que de ahora en adelante miremos un poquito con más profundidad como utilizamos términos que muchas veces presuponemos básicos o elementales fijaos que empecé esta charla diciendo que el condicionamiento operante muchas veces se entiende como algo muy sencillo muy fácil por lo que se pasa de puntillas probablemente esto tenga mucho que ver con que no nos paremos después a pensar si lo que estamos diciendo en realidad se ajusta más o se ajusta menos espero que esta charla como consecuencia de que hayáis venido se ajuste a las demandas del medio en vuestras circunstancias vitales no sé si os habrá gustado o no espero que al menos haya sido relativamente reforzante y eso lo sabremos en el futuro muchísimas gracias y que vuestra conducta os acompañe gracias por ver este vídeo os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés si estáis buscando ayuda psicológica también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontráis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica y que os ofrecerá